¿Cómo yo voy a negar que en el Estatuto del Docente y en la Ley de 66, 96, 97 se establece concurso? Concurso y unos requisitos de participación, hermano. Ahora, usted no me puede convocar a un concurso sin decir cuáles son las plazas y qué iban a hacer con los 18 directores generales que estaban activos, número uno, número dos. ¿Cómo usted le dice a los que tienen 25 años en servicio que no pueden participar? Eso es una violación al artículo 182 de la Constitución que te dice... ...entre Leonel y Danilo, que la simpatía entre el representante de la ADP va en contra del Ministerio de Educación. El incumbente que tenemos ahí también, ¿cuál es su observación ante este problema? Y está en los tribunales hoy, dicho sea de paso, ¿qué se espera? Mire, lo que tienen eso como argumento, eso es un análisis infeliz. Es un análisis infeliz. Buen día. 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 Gracias.